En Más Allá te da la bienvenida a los relatos de hechos que no tienen explicación y aún siguen siendo un misterio. Iniciamos. A un niño de entre 7 y 8, 7 y 9 años, era de un cáncer de estómago, que estuvo mucho tiempo aquí en pediatría. El niño siempre tenía sed y siempre lo tenían en ayuno. Entonces él andaba por todas las salas, se metía al hospital, se metía al comedor, robándose agua. De las jarras de los pacientes les robaba agua, esos sillos y los robó. Y el niño falleció en Chihuahua, ni siquiera falleció aquí, falleció en Chihuahua y de ahí empezó a aparecer jefe. Era de un cáncer de estómago. No soy de servicios básicos y he sabido que este niño que se aparece es en consulta externa. Sus vagancias más que todo es que toca mucho los teléfonos, los marca uno por uno o a veces avienta las cosas. Lo único que se ha sabido en este caso, nada más. Bueno, yo soy enfermera general y lo único, nunca lo he visto, pero lo único que he escuchado es que en determinados tiempos, en fechas, es cuando se aparece. Este, hay en ropería, en pediatría, es donde se escuchan muchos ruidos, donde están los juguetes. Inclusive lo han visto acá por los pasillos de los vestidores de checados y por los estacionamientos. En una ocasión, una señora muy nerviosa dijo que andaba un niño tocando las ventanas del lado de la sala, un ruido. Se asomó y cuando abrió era el niño. Entonces fue y le dijo una enfermera que sí que andaba siendo el niño a esas horas de la madrugada. Bueno, yo soy enfermera de aquí del hospital y he escuchado que se aparece un niño en la noche. Lo han visto pacientes y lo ha visto personal. Incluso en una ocasión, un compañero dice que a él le puso agua en la espalda. No sé si sea cierta, yo no lo he visto. Una vez que un compañero de ambulancia bajó a consulta externa, bajó para revisar algún detalle. Y cuando supo que venía atrás de él un niño, le dijo que sí que andaba siendo solo. Y el niño no le contestó que estaba buscando a su mamá. Y cuando subió a la escalera, ya no había nadie. Entonces el compañero pálidamente se fue hasta urgencias y nada más eso se ha sabido. El compañero se llama Daniel Palma y es el que sabe que se le apareció más bien que el hijo que lo vio. Nada más. Bueno, pues es un compañero que estaba en el laboratorio. Él es químico. Estaba sentado de espaldas en un bote de agua. Estaba él sentado, estaban ellos dos. Él oyó un ruido y se cayó y pues no hay manera de que el bote. No hay explicación de que se haya caído el agua. Así es como los compañeros han oído ruidos. Han visto en la cuna, en pediatría, en una cuna que se forma una silueta como si estuviera un niño acostado. ¿Qué más? Los guardias han visto al niño así en bata aproximadamente de unos nueve años sin cabello. Lo han visto por los pasillos y salen, salen detrás de él y se les pierde afuera. Hasta afuera lo han buscado. No te muevas, continuamos. A quien pues ya lo tenemos en la línea y que nos da muchísimo gusto. Bueno, pues que nos hayas compartido, doctor, este valioso material de este niño que, como lo comentábamos, tenía un mal, un cáncer de estómago y siempre con sed que deambulaba por todos los, por ahí, por todas las áreas. Y a mí se me puso chinita la piel cuando escuché del guardia que lo vio y le preguntó que sí que se encontraba, por qué andaba solo, que le dijo que andaba buscando a su mamá y de pronto pues ya no lo vio. Pero son varios, varios los testimonios. Doctor, pues gracias y qué nos puedes agregar en relación a esta historia que acabamos de escuchar. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Pues sí, mira, una historia que tuvimos la oportunidad de estudiar hace ya algunos años, una joya paranormal que tenemos ahí de Cuauhtémoc Guardadita. Obviamente, pues omitimos, ¿no?, el nombre de las personas que laboran en el hospital y el nombre del dicho hospital, pues para evitar suspicacias, ¿no?, y evitar situaciones. Pero sí, una historia que desde hace ya muchos años de este niño, pues que se aparece, un niño que lo ven con su batita entre siete y nueve años de edad, que juega también, no solamente se aparece, sino que además juega, juega con los pacientes, les toca las ventanas y lo ven diabulando entre los pasillos, lo han visto en diferentes áreas del hospital, pero sí lo que desgarra el alma, pues es más que nada que el niño pide agua, que el niño tiene sed, que es un niño que murió de cáncer en el estómago y que todo el tiempo tenía sed, que por obvias razones se encontraba en ayuno y siempre tenía sed todo el tiempo y siempre busca agua y busca a su mamá y el niño ni siquiera fallece en Cuauhtémoc, fallece en Chihuahua, pero una vez que fallece, el niño comienza a aparecerse, el niño comienza a jugar, a sonarles los teléfonos, aparece en el área de consulta externa también, y bueno, pues fíjate que este hospital tiene, tengo una historia personal ocurrida en ese hospital, no es con el niño del que estamos hablando, este niño espectral que aparece en pediatría, que aparece en ropería, que aparece en consulta externa, que aparece en el área de laboratorio, que aparece en todas partes, es una historia, en ocasión, estando en el cuarto de internos, porque a mí me tocó hacer mi servicio social en dicho hospital, yo era un simple pasante de odontología, no era un interno de medicina, era un pasante de odontología, pero que siempre fui muy, por decirlo de alguna manera, curioso, siempre me gustó saber, me gustó aprender, me gustó conocer, y recuerdo yo muy bien que cuando me tocó hacer mi servicio social, pues yo le ayudaba a los internos a hacer ingresos, ellos tenían sus guardias, eran guardias inclusive hasta 32 horas de guardia, y ellos me pedían de favor que si podía yo ayudarles a hacer ingresos, porque eran muchos ingresos que en ocasiones se hacían cuando se juntaban los pacientes, que ingresos que ellos tenían que presentar muy temprano, y me solicitaban mi apoyo, y obviamente pues yo como compañero les ayudaba, y pues me tocó en varias ocasiones estar ahí, y decir, sí, está bien, me quedo en el cuarto de internos a las 3, 4 de la mañana, y con mucho gusto yo te ayudo a hacer ingresos, y ahí estaba yo, son una ocasión de tantas, en dicho hospital, un hospital en la noche, bueno, mucho ruido, y más en aquel tiempo, no sé si todavía se usan esas máquinas de escribir, no sé si se recuerda esas máquinas Olivetti de escribir, muy ruidosas, entonces, pues mucho ruido, en el área de hospital, pues algunos enfermos se lamentan, hablan los familiares, hablan las enfermeras, se escuchan los teléfonos, se escucha la máquina de escribir, siempre hay movimiento en el hospital en la noche, a pesar de que es tranquilo, hay movimiento, entonces, cuando estás tú, pues te acostumbras a esos ruidos, ¿no?, entonces yo dormido, pues yo escuchaba, semidormido escuchaba, ¿no?, o los internos entrando al cuarto de internos a hacer de esas necesidades fisiológicas al baño de ahí, o que entraban por alguna situación, y en una ocasión, una noche, escucho que abren la puerta, abren la puerta, me quedo así yo, y volteo, y miro a una mujer de la tercera edad, parada en la puerta, y me dice, Pedro, me dice, me llama Pedro, y le digo yo, no, ¿cuál Pedro?, Pedro me dice, y empieza a acercarse a mí, y empieza a caminar, y escucho, la veo claramente, no es como decir, oye, vi a una figura blanquecina, o un especiolograma, o transparente, no, una mujer de la tercera edad, desplazándose lentamente, arrastrando los pies, y diciéndome, Pedro, no, yo obviamente en el momento, pues yo no me asusté, sino que yo pensé, dije, está perdida, porque el cuarto de internos estaba en el área de hospital, ¿me explico?, entonces, era muy factible, y era muy probable que alguien se hubiese perdido, o que una persona senil se hubiera perdido, y hubiera llegado ahí, entonces, ella se acerca hasta, hasta donde estoy yo, y obviamente yo no, yo, o en mi condición profesional de ser dentista, no puedo evitar no verle la boca a las personas, ¿me explico, Fren? Así es. O sea, yo, yo inconscientemente lo hago, yo inconscientemente le veo a la gente su boca, y le veo los dientes, porque es mi profesión, ¿no?, y yo recuerdo, porque lo vi claramente, a pesar de que solamente tenía la luz del baño prendida, y un pequeño foquito por ahí, que era, era teno, era, era lúgubre el cuarto, le alcanzo a ver su boca, y claramente percibo que tiene solamente un diente, un dientito fue lo que yo, yo, lo que yo pude ver, entonces me dice Pedro, y con su mano me toca la frente, yo le digo, no señora, está confundida, ¿dónde está usted?, y la señora se da la vuelta, y se lentamente sale, y se va, entonces en ese momento yo reacciono y digo, esta señora está perdida, ¿no?, rápidamente me incorporo, salgo para decirle, para guiarla hacia donde estaba, y ya no se encontraba, ya no estaba, y estaba un pequeño pasillito, donde por, por la velocidad a la que ella se, 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 se movía, pues era muy lento, era un lento caminar, era imposible que ella se hubiera desaparecido súbitamente, así como si no hubiera estado nunca, entonces salgo yo, no la miro en el pasillito, salgo, llego a la primera central de enfermeras, y le digo, ah, las enfermeras están ahí, ¿cuál es la señora?, ¿cuál señora?, la señora, acaba de entrar una señora aquí al cuarto buscando a Pedro, entró, me habló, y le pequé, Pedro, ay, doctor, no me diga que ya se le apareció Pedrita, pálgame, cuando me dijeron eso, bueno, sentí que la sangre se me vino a los pies, pues resulta que Pedrita, según estas enfermeras, pues es una entidad que desde hace muchos años se aparece, no sé si siga apareciendo o ya no, estoy hablando hace más de 18 años, o sea, muchos años de eso, hace más de 18 años de esa experiencia, no me diga, doctor, que ya se le apareció Pedrita, no, no me digas esas cosas, por favor, pues no había nadie, no era nadie. Oye, ¿y Pedrita?, ¿en qué relación había el hecho de que se hiciera presente, no?, de alguna manera, ¿en su momento murió ahí o estuvo internada?, ¿qué platican por ahí? No, lo único que te puedo decir es, porque obviamente no indagué más por la cuestión de, pues de la impresión en el momento, pero sí, pues supe yo que Pedrita era una señora de edad avanzada, que al igual que esta criatura, pues se aparece en el hospital, y me imagino que no han de ser las únicas entidades fantasmales o espirituales que se aparezcan en dicho lugar y como en todos los hospitales que están, que la historia de la planchada, que la historia de, que la historia de, 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 de fantasmas que se aparecen en hospitales. Oye, doctor, en el momento que aparece la dichosa Pedrita, como dicen las enfermeras, ¿tú en qué posición estabas? ¿Estabas acostado, sentado? Estaba, 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 estaba recostado en la cama, estaba recostado en la cama del cuarto de internos, estaba adormitando porque, pues obviamente yo estaba esperando que me hablaran a las 3 de la mañana para yo ir a hacer ingresos. Entonces, cuando tú estás en esas condiciones, no duermes, pues si me explico, o sea, medio duermes, medio descansas, porque tienes una, tienes algo que hacer, no tienes una obligación. Yo no era un médico internista, pero sí tenía una obligación moral y un compromiso moral con mi compañero interno, ¿no? Oye, ¿recuerdas? Oye, doctor, perdón, ¿recuerdas qué, qué, qué fue lo que sentiste cuando te toca la frente? ¿Energía o físicamente? No, sentí, físicamente sentí su mano que me tocó, pero yo mentiría si te dijera, no, sentí una energía que recorrió mi cuerpo y pude ver y sentir, no, no, o sea, normal, o sea, sentí una mano, eso sí, helada. Sentí un toque muy helado en mi frente, pero fue todo, ¿no? O sea, fue lo más vívido y físicamente posible de lo que yo te estoy hablando. O sea, fue algo real, físico, lo sentí, sentí su mano cuando me tocó, escuché, la vi claramente, o sea, como una persona normal, ¿no? Con la sorpresa posterior de que, pues, en realidad nunca nadie entró al cuarto, nadie vio, y con la historia de que, pues, una señora, Pedrita, se aparece, desde hace mucho tiempo se aparecía en dicho hospital, ¿no? Además de este niño que, pues, lamentablemente falleció de cáncer, porque yo me imagino que hay mucha gente que a lo mejor muere sola o dura mucho tiempo en agonía o sufrimiento y probablemente mucha de esa energía, pues, se quede en ese lugar. No sabemos realmente qué es un fantasma, no sabemos qué es un espíritu, no sabemos qué, no sabemos las características físicas o científicas del por qué se aparecen, pero se aparecen. No sabemos por qué. Precisamente iba, iba para allá, o sea, por ejemplo, un niño, nueve años, un paciente con cáncer, la pregunta quizá también de nuestro auditorio se haga lo mismo, o sea, se cuestione, bueno, ¿por qué un niño? O sea, ¿por qué un niño? Si se supone que la muerte, pues, es el pasar a otro plano, ¿qué explicación le podríamos dar a estas? Según estudios, tú sabes que, amigo, que hay personas que se encargan de estudiar el alma, que se encargan de hacer estudios profundos, hay personas que estudian el ocultismo, otras el gnosticismo, otro tipo de situaciones que se encargan de estudiar esto. En una ocasión de una persona que se dice experta en estos temas, porque yo no me considero una persona experta en fenómenos paranormales, porque no conozco el génesis de las cosas, comentaba que cuando nosotros llegamos a ver un fantasma o algún espectro o un aparecido de un niño, dice que en realidad se tratan de seres demoníacos, según lo que dice esta persona, que porque un niño no hay ciertas leyes espirituales, no sabría decirte que no permiten que un niño pueda vagar porque se considera un alma pura. Entonces, que se trata muchas veces de demonios que se caracterizan en forma de niños para poder, no sé, no sé con qué fines lo hagan, yo realmente desconozco, simplemente este fue un argumento que esta persona conocedora del tema me comentó, ¿no? Yo la verdad sería muy aventurado en parte decir, si este niño se aparece, ¿por qué este niño sufrió tanto y su energía se quedó impregnada y está condenado a vagar? No, pero sin embargo se ve un niño, que sea un niño, pues no sabemos si realmente es un niño o sea algún otro tipo de entidad espiritual, demoníaca, no lo sé. Sí, bueno, lo que se dice, se manifiestan, se manifiestan para robar la energía a través del miedo, eso puede ser una de las causas también de, como bien lo comentas tú, de gente que conoce o que habla sobre este tipo de temas. Bueno, pues no dudamos, doctor, que algún paciente que le haya tocado estar en este hospital o de las nuevas contrataciones de médicos o enfermeras, pues les haya tocado vivir este tipo de experiencias, que no cualquiera, por cierto, tiene la fortuna, o no sé si la es dicha, de, pues de encontrarse, ¿no?, de ser testigos de estos fenómenos. En estos casos, pues lo único que nos queda es el testimonio, tenemos el testimonio, entonces cuando tenemos el testimonio de muchas personas, porque lo escucharon ustedes, diferentes personas que coinciden en lo mismo, pues es que algo hay, algo hay, algo se manifiesta, algo se aparece, que sea un niño, que sea un demonio, que sea otra cosa, no lo sabemos, pero de que se aparece algo. Se aparece, y lo correcto, como lo mencionas, ahí están los testimonios, ¿no? Los testimonios, sí, porque no podríamos decir, no, es que es esto, tenemos el testimonio, y creo yo que tantas personas no pueden estar mintiendo o diciendo, ¿no?, pero siempre sí es muy interesante escuchar, y no solamente, pues tú bien sabes, en los hospitales, bueno, un montonal de historias paranormales, y de fantasmas, y la famosa planchada, entre otros tantos que se manifiestan, ¿no? Oye, Doc, pues como siempre un placer el haber compartido, apenas estaba poniendo bueno esto, pero mira, felicitarte, felicitarte por ser una persona que se interesa en este tipo de fenómenos, ¿no?, pues como un acervo, ¿no?, de conocer más a fondo qué es lo que está pasando, y sobre todo, si alguien, pues ha vivido algo, y que por muchas circunstancias, pues no lo cuenta, por temor, ¿no?, a que lo tilden de loco, que... Así es, doctor, mira, pues vamos a hacer compromiso para el próximo programa, saber qué, con qué nos sorprendes, saber qué más historias nos platicas, ¿qué te parece? Claro que sí, Efraín, muchísimas gracias, como siempre, pues agradecer la invitación, y aquí estaremos al pendiente siempre de su llamada. Un abrazo, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Oseguera, desde por allá, de Agua Prieta, Sonora.